¿Qué se siente al cambiar radicalmente tu vida? ¡Guau! Vértigo. ¡Vértigo! Mucho vértigo. Quería armar una marca que sea de arte decorativo, que es algo que es como medio peyorativo el arte decorativo, pero en realidad que cumple una función. El retrato es complejo y va cambiando, va evolucionando. A mí lo que me gusta mucho es pintar retratos vinculares, de un vínculo, de un momento. Es como el desafío ahora, porque es como que a uno le da mucha vergüenza pasar a mostrar las cosas en redes y decir hola. Y para mí es increíble poder acercar el concepto de que alguien por 20, 25 euros se pueda comprar un fabro tranchida, ¿sabes? Y de repente encantó y me puse a hacer otro y otro y otro y se creó una colección increíble. El pez es que me flipa. El pez es mi favorito. Me flipa el pez, ¿eh? El pez es una pasada. Espercé a las 10 de la mañana, me hice un café y tenía que pintar a Maradona y dije, no puede ser. No puede ser que esto sea mi vida. Hola, Yanni. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. ¿Qué se siente al cambiar radicalmente tu vida? ¡Guau! Vértigo. ¿Vértigo? Mucho vértigo. Sí, la verdad que no iba a ser un cambio tan radical. Al principio iba a ser un poquito de cambio, un poquito de cambio y al final fue... Es verdad, era como un 50 a 50, ¿no? Al principio. Sí, todas las cosas por las que me sostenía el cambio al final no pasaron. Entonces como que de repente fue un cambio total. Una duda que tenía yo en esta primera pregunta que hacerte, que lo tenga más subrayado, la pregunta era, ¿qué se siente al cambiar radicalmente de vida? Como que quería tachar el radicalmente, porque a lo mejor no es un cambio radical, ¿no? O sea, tú así lo sientes, ¿no? Sí, totalmente. Nada que ver. Nada que ver desde el día a día, de lo que hago cuando me despierto, hasta el... Sobre todo el trabajo, al final es mucho tiempo que uno le dedica de su vida al trabajo. Entonces, cambiar de trabajo hace un cambio radical de vida. Sí o sí, ¿no? Al escribir la pregunta eso era otra cosa que me daba pena, ¿no? Como que el trabajo sea tan central en nuestra vida, ¿no? Que un cambio de trabajo, que no es un cambio cualquiera, que no es que te hayas cambiado de una empresa otra vez a hacer lo mismo. Claro. Yo a eso me refería con el cambio de trabajo, que es un cambio de rubro, de todo, de actividad. Bueno, pues vamos a ello, ¿no? Sí. Vale, voy a presentarte primero mi amiga Yanni, que ya ha venido a otro podcast. Lo podéis ver por aquí o por aquí, podéis pinchar y verlos. Hace un año, exactamente. Hace un año, esta mañana lo estábamos hablando, justo hace un año. Es verdad que la publicación fue en días distintos, pero lo que es la grabación fue hace un año. Y Yanni, en aquel momento, pues trabajaba de comercial, en ventas, era muy buena, hacía muy bien su trabajo, y tenía un hobby que la apasionaba, que era la acuarela. Y en ese podcast estuvimos hablando de acuarela, de distintas técnicas, de lo que tú hacías. Estuviste pintando en directo, que eso fue muy chulo, porque además en aquella época hacíamos los podcasts en directo, no era como ahora que eran grabados. Y nada, pues un año después lo ha dejado todo, ha dejado su trabajo y se ha dedicado a una cosa que yo le pregunté en aquel momento en el podcast y ella dijo, uf, no, no, no sé, tal, ojalá, pero que es dedicarte al 100%. Sí, que por cierto, dijiste la palabra hobby y ya habíamos hablado de la palabra hobby en el podcast pasado. Y es como, no, hobby, no. Estaba prohibida la palabra hobby, está aquí escrito y tachado y lo he vuelto a usar. Porque además he ido a esa página para revisar cosas. Y justamente al final creo que esa fuerza fue la que me llevó a dejarlo todo y dedicarme a eso porque no era un hobby. De hecho, está tachada la palabra hobby y está escrita una palabra que es fuego. Así que esa palabra encaja mejor, ¿verdad? Total. Bueno, pues Janina dejó su fuego, que no es su hobby, dejó su fuego para dedicarse a tiempo completo a él y ha fundado y creado una empresa y marca personal que se llama Sposterit. 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 Perdón, Sposterit es la cuenta, es cierto, pero es que me sale. Sposterit. Y de todo eso y mucho más vamos a hablar hoy en el episodio 59 de Kombucha, Vino y Janina Mota. Bueno, pues nada, Janina, vamos a empezar por el principio, ¿no? ¿Cuál es el proceso mental? Tú y en aquel podcast tenías ahí como ideas y tal, pero ¿cómo es el proceso mental de decir... Porque es lo que hemos dicho antes, no es un cambio de trabajo de me voy a la empresa Pepito, a la empresa Paquito, a hacer lo mismo. O sea, la verdad que es difícil pensar en dedicarse al arte y también uno tiene amigos que de toda la vida se dedicaron al arte y ya sabe como los problemas que hay, cuáles son los hándicaps de eso. Entonces, un poco quería armar una marca que sea de arte decorativo, que es algo que es como medio peyorativo el arte decorativo, pero en realidad que cumple una función. Y armar una tienda online que me permita un ingreso, mientras puedo también hacer otra cosa que me gusta mucho que es pintar retrato. Vale. Entonces, obviamente al final te abre puertas y la gente te conoce. Por ejemplo, ahora hay una expo en el bar, en el Santa y Pura. Sí, en el Santa y Pura. Y de ahí, si bien no se vendieron originales, bueno, sí se vendieron un par de originales, pero hubo mucho flujo a la página web y mucha gente que de verlo me encargó retratos. Que al final es lo que ha metido más... Porque claro, en el fondo tienes como dos marcas personales. Sí. Posterit, que vamos a hablar hoy de ella, pero también sigues teniendo Terremota, que es tu nombre artístico. Y esa página web, de hecho, sigue en activo, esa cuenta sigue en activo. Pero es diferente, al final para Terremota uso más el Instagram, pero Posterit es como una tienda. Es un comercio electrónico entero, bien montado. Sí. Vale. Y no sé, ¿cómo son los principios para ti? O sea, vale, tú tienes ese objetivo de decir, me gustaría pintar y dedicarme al autorretrato, pero claro... Al retrato. Al retrato, perdón. Sí. No es como de la noche a la mañana, entiendo. Será un camino de pena y sufrimiento. Y dolor. Y agonía. Al final el retrato es complejo y va cambiando, va evolucionando. A mí lo que me gusta mucho es pintar retratos vinculares, como no solamente... ¿Qué es un retrato vincular? Perdón que te interrumpa. Un retrato de dos personas o más, de un vínculo, de un momento que se guarde de esa manera, porque al final ahora hacemos mucha foto, hacemos mucha foto digital, pero rara vez imprimimos y muchísimo menos pedimos un cuadro de eso. En grande de la foto, bueno, muchas veces que ni siquiera las revisamos. Haces las fotos y nunca más las vuelves a ver. Sí, entonces un poco lo que a mí me gusta de Terremota es retratar momentos, ¿no? Como algo especial que te haya surgido. Incluso una vez mi hermana mandó una foto de mis sobrinos en la cocina de la casa con el palo de escoba atrás. Y de ese momento igual fue como una mañana linda que estaban desayunando y salía una acuarela hermosa de los dos como jugando con las caras. Qué guay. Sí, y eso es lo que a mí me gusta. Eso es lo que a mí más me llena, ¿no? Como forma de vida, además. Sí, sí. Qué guay. Y bueno, ¿cómo es el principio? Porque entiendo que en un momento dado llegas y tomas la decisión, pero yo me imagino que tiene que dar... Antes hablabas de vértigo, no sé, los miedos, el no sé si te quito el sueño por las noches, el decir, ostras, dejo un trabajo seguro, con su sueldo mensual, asegurado, entre comillas, ¿sabes lo que te quiero decir? Como que ahora recién empiezo este camino y por ahora es como que estoy bien. Sé que se van a venir como curvas. Vale. Pero por ahora estoy bien. Es difícil igual, pero es como que al final, cuando uno tiene como las cosas tan claras y todo, el resto se acomoda un poco. Mucho más de lo que pensamos. A veces como que la ansiedad no nos deja tomar las decisiones y dar pasos. Vale. Pero, bueno, también yo cuento con el apoyo de mis amigos, mi familia, que es una contención muy grande y que todos me confían, apuestas, ni me empujan y eso es un montón. Eso hace que uno de los pasos más segura. Bueno, no todo el mundo tiene la posibilidad o la suerte. ¿Nunca nadie te dijo qué estás haciendo, estás loca? No. ¿Nadie te dijo? No. Eso fue lo que más me gustó, lo que más segura me sentí. Incluso me acuerdo de una conversación con mi hermano desde Buenos Aires cuando, como le comento toda la situación, le digo, ¿qué hago? Tengo esta opción, esta otra. Y me dijo, ¿qué? Ni lo dudes. Por supuesto, adelante. Todos te vamos a apoyar. Y fue como listo. O sea, me sorprende mucho eso, en verdad, porque sí que es algo como para que un buen amigo o tu familia te digan, pero piénsatelo bien. Totalmente. Y sin embargo, o sea, a mí cuando me lo contaste yo lo vi muy claro, porque también es verdad que yo te he visto pintar y yo te he visto hablar de este tema y yo la palabra fuego es que como que la tengo ahí muy metida. Sí. Y es tu pasión y yo estaba convencido que te iba a ir bien y que, bueno, y que podía ir adelante. Y además te lo has currado. Pero que nadie te lo diga me sorprende, ¿eh? No. La primera conversación con mi hermana, en un momento me dice, uy, pero estás segura. Y en el momento que le empecé a hablar, me interrumpió y me dijo, listo, ya está. Ya está. Lo tenés que hacer. Qué guay, qué guay. Lo tenés que hacer y te va a ir bien. ¿Ha sido un salto al vacío? Sí. ¿O sentías que había una red de algún tipo...? Es que en realidad pensaba contar con otra vía de ingresos económica que al final nos pasó. Vale. Entonces ese fue como el vacío. Claro. Ese fue el vacío. El vacío se puso ahí, ¿no? Bueno, dejo este trabajo porque voy a tener otro ingreso que me va a poder permitir como hacer todo esto y de repente ese otro ingreso no vino y fue como, bueno, ya está. Estoy aquí flotando. Es como los dibujos animados cuando iban por el barranco y de repente se daban cuenta de que no había suelo debajo y entonces ya se caían, ¿no? Pues un poco así. Bueno, el apoyo de los amigos es importante, pero yo creo que el apoyo de la familia, padres y tal, hermanos, tus padres, que entiendo que al ser personas más mayores y con miedos que pueda tener una persona mayor respecto a lo que es el trabajo de toda la vida y el trabajo de un artista que, como tú has dicho, tiene sus... Mis padres están convencidos que me va a ir bien. Entonces me apoyaron 100%. Yo creo que deberíamos dejar el podcast aquí, ¿no? Tú, ¿cómo no ves? ¿Cuánto llevamos? Cinco minutos. Yo creo que no hace falta nada más. ¿Lo dejamos aquí, Yanni? No. No, seguimos, ¿no? Vamos a contar un poco. Un poquito qué es Sposterit. Venga, pues vamos a ello. ¿Qué es Sposterit? ¿Qué es Sposterit? O sea, narranos bien cuál es la idea y en qué consiste Sposterit. Bueno, la idea, o sea, nace porque tengo una amiga en Chile que estaba buscando decorar la habitación de su hija y buscaba fotos en internet para imprimir y le dije, pará, dame lo que quieras, te lo hago en acuarela, lo escaneamos y lo imprimís ahí. Y quedó súper bien. Entonces dije, ah, esto sería muy buena idea para hacer acuarelas que no sean retrato, porque el retrato lo que tiene es que no todo el mundo quiere poner un retrato en la casa. Claro. Eso en el otro podcast lo hablaste, que la gente, para empezar, no quiere poner su retrato solo. Yo, según me dijiste eso, cogí el mío que estaba aquí presidiendo el salón y ahora está ahí un poco escondidito porque me sentí mazo de mal, ¿sabes? Me dijiste, es que solo la gente con mucho ego hace eso y yo, bueno. No, no dices eso. Pero es verdad que no todo el mundo le gusta, aunque sea de un retrato de otras personas o de sus padres o de sus hijos. Sí, es algo como muy particular. Entonces esto es algo que es más fácil que cualquiera pueda poner en un espacio o para espacios de trabajo incluso, no en una casa o bares o lo que sea. La verdad es que vale para todo, oficinas, hoteles, bares y también casas. Sí. Y además hay colecciones muy chulas. Sí. Entonces también yo trabajé en un momento en una imprenta y el... Roberto, te saludamos. Un saludo, Roberto, amigo. Un saludo, Roberto. Y el dueño de la imprenta me imprime en un papel como de acuarela, texturado, que queda perfecto, parece la acuarela original. Entonces la idea de Posterit es que hacemos una acuarela original y sobre esa imagen hacemos reproducciones ilimitadas. Entonces podemos tener precios como muy competitivos. Si uno, por el precio que compra en un gran almacén, puede comprar algo hecho por artistas para... Que aunque no es literalmente lo original, que los originales también los vendes, si no me equivoco. Claro, los originales también los venden, pero los artistas normalmente lo que hacen es que hacen unas reproducciones seriadas y a lo mejor te hacen 25 reproducciones. Entonces el precio de la reproducción sube mucho porque es limitada. Este, al ser ilimitada, el precio es como mucho más accesible. Claro, tú vendes todos los que sean vendibles, vende. O sea, realmente... Este pulpo, esta cebra, sí. Te hinchaste. Se vendieron ya... La cebra la tengo. Me gusta mucho. Se vendieron ya más de 40 reproducciones de cada uno. Más de 40 de cada una. Sí. Ostras. Entre la web, mercado, familia, amigos. Claro. Y al final es el marco más la impresión de la lámina más, por supuesto, tu margen. Entonces es un precio muy económico para lo que puede ser. A ver, a la hora de desarrollar la marca personal, sé que tú le has metido muchas horas, sé que has estado, de hecho, con una persona y tal. Sí. Ese proceso... Piedad. Piedad. Un saludo, amiga. De hecho, en la presentación de Posterit, o sea, como que hablaste con mucho sentimiento de ella. Ella es una genia, sí. La verdad es que otra persona que fue muy importante en mi proceso fue ella porque ella es coach y al final es la que me marca los tiempos y la que me marca el ritmo y las guías y qué tengo que hacer, cómo tengo que ir avanzando para ir en una dirección. Porque si no, uno como que con las ideas se pierde. Bueno, yo, con las ideas me pierdo mucho y ella me centra y me pone... Te pone en el camino. Sí. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo surge el nombre? ¿Cómo surge el logo? ¿Cómo surge la imagen? El nombre se me ocurrió una tarde así y me pareció que era un nombre buenísimo y quedó. La verdad es que mola un montón. O sea, ahí va, la estoy liando. Posteréalo, ¿no? Sería la traducción al español. Y el tema de la imagen, el logo y tal. Entiendo que eso habrá tenido su trabajo y su recorrido. Sí, ese lo cambié mil veces. No sé si es el definitivo, creo que sí. Ah, ni siquiera sabemos si el de ahora es el definitivo. Creo que sí, por ahora sí. Pero siempre puede cambiar en una... Sí, bueno, hombre, los logos están para... Nosotros en Kombucha de Vino también lo hemos dicho, de cambiar el logo ese horrible que nos hizo una IA horrible, cambiarlo en algún momento dado. Habrá que... Bueno, tú y yo hablamos un día de ver qué podíamos sacar. Hablaremos, hablaremos a ver qué podemos sacar. Vale. Perdona, eh, que me he puesto nervioso. Te estaba sirviendo la bebida. No sé si quieres la Kombucha, porque hoy el podcast lo patrocina Kombucha y Posterit y Terremota.com. Todas esas. Si quieres quedarte con esas y no te convence, pues la cambiamos. Bueno, pues por el futuro de Posterit. Chin, chin. Que funcione muy bien. Vale. ¿Cómo se monta un negocio desde cero? Claro. Porque eso es verdad que no es quizá la parte más importante que nos importa del día de hoy, porque hoy venimos a hablar de Acuarela y de otras cosas, pero es algo que tengo curiosidad, porque... La verdad que es... Fue muy progresivo también, en realidad. Empezamos a armar esta web en enero, por ahí. Vale. Pero... Fue muy lento. Llevas tiempo. Claro. Pero al principio no tenía esta intención. Se fue avanzando, se fue avanzando y como muy poco a poco, pero... En verdad, es loco que ahora hay mucha información en internet sobre cómo hacerlo. O sea, miramos mil tutoriales de cómo ir haciéndolo, cómo usar Shopify. Shopify también es muy intuitivo. O sea, que tu web en realidad se asienta por detrás en Shopify, ¿no? Sí. Sí. Muy cómodo y... Sí. Por ahora me sirve, me funciona y está bien. Hoy justo ya tuve una llamada con el gestor para ir haciendo como todas las cosas más legales, bien a mi nombre y todo. O sea, de la página, del negocio de sí mismo, etcétera, etcétera. O sea, bueno, yo ya había tenido como un negocio, pero no es lo mismo un negocio online. Entonces ahora es como un mundo nuevo. ¿Qué? O sea, ¿para a nivel de burocracia o a nivel de gestión? No, no, a nivel de gestión y de todo. No tienes una almacén, ¿no? A la venta directa, que la persona pasa por la calle, la paro y les muestro lo que tengo. La agarras, la metes para adentro. Les muestro lo que tengo. Claro. Y la puedes convencer. Pero esto es como otra manera totalmente de hacer las cosas. Claro, tú para llegar a la gente, o sea, es verdad que a través de una web tú puedes ver un cuadro bonito y tal, pero te falta... Las redes. Claro, yo creo que una de tus grandes bondades, o por lo menos a mí personalmente, lo que me gusta de tus retratos es lo que sé y lo que hay detrás. O sea, sé el sentimiento que pones, sé cómo eres y eso contagia. Sí. Eso a una persona que se mete en tu web no lo tiene. No, en la web no, pero en las redes sí. Y ese es como el desafío ahora porque es como que a uno le da mucha vergüenza pasar a mostrar las cosas en redes y decir hola. Hola. Pero al final es lo que hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Ahora con piedad estamos como también viendo que tengo que contar la historia que hay detrás de cada cuadro. Porque hay una historia. Sí. Sí. Este, el pulpo, tiene una historia súper linda. Adelante, por favor. Mi hermana tuvo mellizos prematuros. Vale. Y cuando nacieron, bueno, fue muy complicado todo. Y hay una iniciativa danesa que es como tejer pulpos de ganchillo porque los tentáculos les hacen recordar al cordón umbilical. Entonces cuando nacen le ponen el pulpo de ganchillo y se sienten como mejor. Más tranquilos. Yo me acuerdo si mi sobrino Lucas se iba a dormir con el pulpo en la cara. Tengo fotos buenísimas de él durmiendo con el pulpo. Entonces hablando con mi hermana para hacer la colección de los animales que ya es veterinaria. Empezamos a hablar del pulpo porque el pulpo para nuestra familia como que cobró otro sentido desde que nacieron los chicos. Entonces este pulpo es en homenaje a todos los prematuros. O sea que aunque tu saga de posterity no es igual que tu saga de terremota de retratos vinculares que es lo que a ti más te motiva, no haces por hacer. O sea que detrás de cada... Yo ese dato no lo tenía. Sí, hay algunos que tienen más sentido y otros que menos. Claro, imagino que otros serán que tal, pero... Pero por ejemplo la colección de Aldavas, la hice para mis papás. Cada vez que se van de viaje me mandan una foto de todos los llamadores de puertas. O sea, la Aldava que es el antiguo llamador que había en las puertas para coger y golpear así. Tienes una colección de Aldavas. Sí. No la conocía esa. Aparte, yo la hice, todavía nadie la compró y ellos me siguen mandando. Y yo les dije, hasta que no venda una Aldava no voy a ser nueva. Y cada vez me mandan más complejas, con leones, con el sol. Claro, que encima en acuarela, que es una técnica complicada quizás para el detalle fino. Sí. Joder, qué guay. Y sobre el tema de la marca, ¿hay algo en el recorrido que no te haya gustado o que desecharas porque en plan... O sea, llega un momento que te haga sentir mal o... No, que no me gustara, pero sí que, por ejemplo, separamos lo que es Terremota de Posterit. Eso lo tuviste muy claro. Incluso son dos cuentas diferentes. ¿Te acordás que el año pasado hablamos de que tenía que tener una sola cuenta? Pero al final no, porque hay una cosa muy comercial de Posterit que no tiene nada que ver con Terremota. Que es más personal, íntima y... Claro, entonces eso sí que como que quisimos separarlo bien y aunque a lo mejor sea más lento de construir, son dos cosas por separar. Si a ti Terremota llegara el día en que Terremota te iría de vivir, o sea, que tú fueras ya una cuadrista reconocida que puedes dedicarte a hacer lo que te haya la gana, Posterit acabaría pudiendo llegar a desaparecer. No, me gusta. Estoy muy contenta. Es que mola mucho Posterit. Estoy muy emocionada porque además llega a lugares donde Terremota no llega. El otro día, por ejemplo, hicimos una... que fui a una feria. Vale. Fue un... o sea, pasaron unos amigos y fueron con el niño y el niño eligió, vio el pulpo, lo eligió y me mandó después la madre como la foto del pulpo al lado de la cama y yo era como no puedo creerlo. Ay, con el niño. Claro, o una mujer que se llevó el set, el mismo que el pulpo, el que tengo en casa y todo. Sí, ah, sí. Y decía porque en el cabecero de la cama tenía los colores así y la cebra y la jirafa y yo pensaba... Es que el set ese, o sea, a mí me gustaba mucho la jirafa y ya quería comprarte la jirafa, pero cuando lo vi en tu salón, el set entero puesto, dije, esto está genial. Y de hecho, bueno, lo tengo aquí, ahora lo abrimos en directo y lo vemos. Oye, sobre el tema de montar una empresa, una de las malas famas de España, y siempre ponen el ejemplo de Estados Unidos, que tú en Estados Unidos con seis dólares en el ayuntamiento y haciéndolo en tu garaje puedes montar un negocio. En España montar un negocio tiene fama de que es algo imposible, una burocracia terrible, que nunca llegas a abrir, que cuesta muchísimo, que cuesta mucho dinero. O sea, yo por ahora, todavía recién estoy empezando, pero como venía del paro, para mí hay algo que pasa en España, que no pasa en otros países, que es que uno acumula paro. Claro. Entonces, de repente, puedes capitalizar el paro y usar todo eso para invertir en tu proyecto. Y arrancar bien. Es un montón y es algo repositivo. Sí, sí, sí. Creo que no lo tenemos como tanto en cuenta. O sea, que es una ayuda. Sí, es una ayuda y es una herramienta que creo que muchas personas podrían usar, pero que no es algo que tenemos como una alternativa, como una opción a mano. De decir, mira, puedes lanzarte a tu aventura porque tienes un tiempo de colchón que te puedes arriesgar a más los dos. Hay muchas cosas. Ahora se puede hacer, por ejemplo, que seas autónomo y seguir cobrando el paro durante nueve meses. Ostras, eso está muy bien. Sí, eso está muy bien. Entonces, uno puede hacer las cosas con un poquito más de seguridad. Vale. Y el coste burocrático de tener que hacer papeles, ir a sitios y tal. En mi caso, como salgo del paro, el primer año de autónomos está subvencionado. Vamos, que no es una cosa que a ti te haya resultado un stopper o algo que te haya complicado. Para empezar, no. Por eso, antes te decía, este es el principio. Hay que ver si dentro de dos años, cuando tengo que pagar 200 euros de autónomos, no sé cómo será. Podcast dentro de un año para volver a revisitar podcast de dos años. Vale. Ya antes de entrar en lo personal y por... Bueno, antes de entrar en lo personal, haremos una visitación de cuadros y tal. Pero la última cosa así de Posterit en sí misma que yo te quería preguntar es cómo es el proceso desde que tú coges el papel. Hay una frase que apunté del otro podcast que es el papel es lo más importante. Ah, sí. O la importancia del papel, algo así. Sí, es siendo importante el papel. Destacaste. Bueno, desde que escoges el papel y has tenido la idea, ¿cuál es el proceso? O sea, desde que creas el cuadro, luego lo escaneas, eso va a imprenta, hay un marco, hay un envío, hay unas cajas, hay unos tote bags, hay... Bueno, es que ahora, claro, ahora estoy haciendo un montón como de mimitos y detalles y cositas, pero el proceso creativo al final es en el momento que sale, sale, eso rápidamente se hace la foto, se digitaliza y va a imprenta. Eso lo tenemos rodado porque el proveedor ya tiene el papel y yo se lo envío, lo imprime y... Y tú le dices, 100 de estas, o bueno, no sé cuántas pedidas. Sí, a las que sea. Sí. Ahora lo que agregamos es todo el tema del packaging para que sea algo bonito que uno recibe. Y además le da un toque muy profesional, o sea, que no es en plan de, bueno, es que esta chica está haciendo sus cosas por Instagram y vende cuatro cosas, sino que tienes un proceso muy profesional a la hora de... Ahora lo veremos, pero... A mí al final como que la diferencia siempre está en los detalles, entonces cuando uno recibe, no es lo mismo recibir algo envuelto en un papel normal que si ves que está bien envuelto, con su cajita, protegido... Con cariño. Con cariño, se nota cuando están las cosas hechas con la mano. Y el tema de los marcos también es como novedoso, ¿no? Porque antes... O sea, la verdad es que en el marco es donde menos pongo importancia, al final tengo las tres variedades de marcos, que sean de color madera, blanco y negro, pero el marco es algo que uno... Depende mucho de la decoración que tenga en casa. En casa. Entonces tengo eso, que es básico, que cumple su función y listo. ¿Y si otro quiere pedirlo sin marco para luego agregarle su propiedad? Claro, se puede pedir con o sin marco, pero después la cosa es que en la caja y todo, de hecho, la semana pasada fui a un taller de serigrafía o la anterior para hacer todas las cajas con el logo de póster y después empecé a pedir los totes, ahora vamos a hacer las camisetas, pero todo está hecho como con mucho cuidado. Pero claro, la serigrafía, tú fuiste al taller, pero... Claro, pero el taller es enorme, o sea, tú de normal para hacer las cajas y los totes y las cosas necesitarías también una imprenta de serigrafía o es algo que tú podrías llegar a hacer en casa... O sea, tendría que ir a hacerla al taller. Al taller, vale. Pero que es algo que podrías llegar incluso a plantearte ir a hacer tú allí, ahí donde Nacho, hacerlo tú y ya está. Sí. Qué bueno. Sería increíble, no sé si me va a dar tiempo, si no hay cosas que, bueno, pero uno lo hace, o sea, lo hago la primera vez yo y después ya una vez que lo tengo definido, si se lo tengo que pedir a Nacho que lo haga. Nacho. Amamos a mucha gente, Roberto, Piedad, Nacho, de momento estos tres vamos hablando. Vane, Sofi, que es su hija, que están saludando. Paula. Paula, que es la community manager, David, que es el entrevistador. Vale, una pregunta que te quería hacer sobre el proceso de creativo. El tema de la digitalización, claro, yo me he quedado en los escáneres estos que teníamos hace 15, 20 años, que eran unos cacharros así, que ponías el libro, apretabas, eso como lo digo, porque la calidad de la imagen es espectacular, ¿eh? iPhone. iPhone. Bueno, ¿qué utilizas para la digitalización? Tienen que ser unos aparatos súper... El iPhone, porque... Foto, pero foto de iPhone, foto, foto. Hombre, será una... Una buena foto, con una alta resolución, pero es suficiente. Este podcast es patrocinado por Apple. No, de hecho, el escáner... Estoy flipando, te juro. El escáner te las quema. O sea, es algo que sea un escáner como muy... Muy profesional, a lo mejor, algo así, ¿no? No, o sea, de todos los que probé no me sirven los escáneres así, porque hay como veladuras, hay... son capas traslúcidas. O sea, tú realmente no escaneas, sino que haces una foto y esa foto ya se digitaliza para que... Y se edita, que de hecho Belén me pasó un truque muy bueno. Haces tú la... ¿Belén? Haces tú la digitalización, entonces, ¿no? No la mandas ahí a ningún sitio. No, 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 la hago yo la digitalización. ¡Qué bueno! ¡Ostras! Y de hecho, hace poco, porque una de las vertientes de Posterit es que hacemos colaboraciones con otros artistas, que son otros acuarelistas... ¿Vale? ¿Solo esa técnica, de momento? Por ahora solo vamos a trabajar con la acuarela para concentrarnos en la acuarela. Vale. Y hace poco le escribí para invitar al evento a un chico que sigo de hace un montón, Favro. Sí, total. Yo lo sigo porque lo admiro mucho, es un artista que me encanta. Hablaste de él en otro podcast ya, yo creo. Sí. Y lo llamé... no. ¿No? ¿Hablaste de alguien a quien seguías que era muy bueno? Carlos. Pero no, a él lo llamé para invitarlo al evento y al final se copó mucho con el proyecto, no sé qué, y me terminó haciendo una colaboración para... Ah, son que había como unos árboles, unos paisajes. La voy a presentar. Venga, adelante, por favor. Primer cuadro de Posterit, que realmente no es de Terremota, es de Favro. Favro Tranchida. Toma, ya. Ah, no, entonces no es el que yo recordaba de los árboles y tal, ese es otro. Este lo podemos encontrar en el apartado de colaboraciones, que hay colaboraciones en exclusiva para... ¿Es Miguel Ángelo o es un santo? Parece un santo, ¿no? Tiene ahí una aureola. Sí. Cada uno lo que... No tiene título. Lo que interprete. Cada uno lo que quiera interpretar, ¿no? Sí, pero es muy interesante la obra de él, de hecho podemos dejar después como la referencia y todo para que lo vean. Luego al final ponemos todas las redes sociales de todo. Que está genial y además es como que él, por ejemplo, tiene una obra súper compleja y para mí es increíble poder acercar el concepto de que alguien por 20, 25 euros se pueda comprar un Favro Tranchida, ¿sabes? Que es una acuarela muy... Porque acerca el arte a todo el mundo al final, no termina siendo el arte solo para como... Como algo de mucho dinero. Y muy snob, claro. Que de hecho muchas veces es lo que pasa, que te quieres comprar algo así y es muy difícil acceder porque son... Son precios que no son populares. Dejas de hacerlo, dejas de tener arte en tu casa porque no puedes acceder por vías económicas. Obviamente que alguien que se dedica a bellas artes y todo no puede vender a estos precios, pero está bueno porque es una colaboración y también es como que se dan a conocer. Es una manera también de presentarse. Es una manera de acercarse, como deba. Sí. Qué bueno. Lo que más me impresiona es que tú cuando ves una acuarela original, o sea, no es tanto el grano, no sé cómo definirlo, pero sí que notas que está la mancha, el montículo, como quieras llamarlo. Grano a lo mejor le pega más al óleo o a la pintura más tradicional. Pero lo que me impresiona de esto es que tú lo ves de lejos y de lejos parece una acuarela normal en corriente original. No sé si podemos hacer como un zumo o algo, pero es que como el papel es texturado... Claro, eso, texturado. El papel es texturado de acuarela. Es verdad que si lo ves súper de cerca ya dices, vale, esto es papel, pero sí que es verdad que impresiona que tú lo cuelgas ahí y el que pasa o se para a mirar al centímetro o parece acuarela original. El otro día estaba con el flaco. El flaco. Que vino a este... Estábamos separando los originales de los prints y se equivocó en un montón. No fastidies. Para mí fue como... ¡Ostras! ¡Ostras! Pues eso ya porque al tocar sí que notas... Sí que... ¡Ostras! Y estaba como separándonos de no, este es print... ¡Ja! Y tú a simple vista sí que los... Yo sí, los... Yo te sé por qué van a ver. Los notas. Cuéntanos tres o cuatro colecciones que tengas en Posterit. Bueno, tenemos una de Animales, que es la que tienes aquí presentada. Ya, y los Animales fue increíble porque aparte fue un día que me puse a pintar la cebra como por pintar algo distinto y de repente encantó y me puse a hacer otro y otro y otro y se creó una colección increíble. Es mi favorita. Es mi favorita. De los animales. Las ballenas son preciosas también. Bueno, las ballenas es casi una colección... Es casi una colección aparte. No sé muy bien cómo ubicarla. Casi en Animales está en ballenas. Porque los animales, menos quizá el pulpo que tiene un poco más de engaño, es como que enfocas en el ojo. Sí. El pez es una pasada. El pez es una pasada. No lo tendrás por aquí, el pez. Sí, el pez. El pez es que me flipa. El pez es mi favorito. Me flipa el pez, ¿eh? El pez es una pasada. Es verdad que a lo mejor no es para todos los salones, ¿no? Porque tiene unos colores como muy vivos. Pero el ojo ahí del pez, la boca... La boca, todo. Está tremendo. Me encanta, me encanta. Sí. Pero entonces están como muy centrados en el ojo. ¿Por qué el ojo? Bueno, porque es lo más expresivo, ¿no? Es lo más... Es aquí. El pico es muy lindo. Ahí está. Del pájaro. Pero sí, es como que al final, a través del ojo, como que conseguimos transmitir... transmitir emoción, ¿no? Sí. Entonces era como lo más parecido a Terremota de Posterit. De Posterit, ¿no? O sea, lo más retrato vincular, ¿no? Lo más parecido al retrato, claro. Vale. ¿Qué otras colecciones tienes, aparte de animales? Ah, tengo las setas que están muy buenas. Las setas están muy bien. Y además ahora para otoño están geniales. Sí, distintos tipos de setas. Hay una colección que es de setas de Guadarrama y otra que es como de setas infantiles. Pero las de setas de Guadarrama me gustan un montón. ¿Eso te subes allí o te las buscas por internet? La busqué por internet y de las fotos que había iba haciendo como los dibujos y... Además, luego de las colecciones tú puedes comprarte una de las setas o también tienes láminas que agrupan todas las setas, ¿no? Sí, que agrupan todas. Después la de infantil también está muy lindo. Ahora hice... ¿Que son el de las setas o el de las letras? No, las de infantiles son la jirafa, la otra. Ah, sí, sí, sí. Que esas están en el... ¿Son las que están en el cuarto de Sofi, puede ser? Tienes en el cuarto de Sofi y tenías unas setas que yo cuando las vi dije, estas las quiero también para mi casa, se las voy a mangar. Que en realidad esas se las hice a Sofi hace un montón, en pequeñito, y después son esas mismas las que están en la web. Toma ya, reaprovechando. Son esas mismas porque quedaron súper bien y la verdad que las usé para hacer la colección. Luego tienes los limoneros también. Hay limoneros con furor también. Yo me llevé uno de los originales, es que la verdad es que mola, le tengo ahí rodeado de plantas en el cuarto. Qué lindo, el limonero fue un furor y el árbol, el árbol limonero es uno de los más vendidos. Sí, es que la verdad es que además da como... los limoneros como que inspiran cierta paz, no sé por qué. Tiene alegría también el amarillo. Sí, un color amarillo, hay brillante y tal, sí, es como muy luminoso. Luego tenías también, que yo recuerdo, había uno como de horóscopos. En los signos del zodíaco. Sí, los signos del zodíaco. Están los signos del zodíaco, sí. Están las cartas de tarot. ¡Ah, las cartas de tarot! Las cartas de tarot están muy buenas. Sí, la baraja. La baraja, sí, sí. Hay algunos cuadros aquí que quieras enseñar, que hayas traído, porque sé que has venido cargada. Sé que algunos los vamos a ver en otro podcast. Podrías abrir ese. Venga, abro. Y yo te doy. Mira, tenemos esto. Esto lo pillé yo en la presentación de Spostelit. Entonces, me llevé este pedazo de... Se ve, ¿no, Paula? Sí. Me llevé este pedazo de tote bag para la playa, porque no sé si las tote bags tienen alguna otra función que no... Vale, súper. ¿Que no sea la playa? Ah, mira. Ahí está. ¡Ah! ¡Oh! Hiciste una colección de memes. Sí. De memes de internet. Hice una colección de memes. Este era el souvenir. El souvenir para los que fuimos a la presentación. Pero me parece que la voy a hacer colección, porque me lo dijeron mucho. Sí, había... Estaba este, el de la niña que está sonriendo cuando la casa está prendida a fuego. El gato, el perro. Había muchos por ahí. Bueno, me llevé estos... Mira, el limonero. Aquí se ve un poco del limonero. Me llevé una serie de posits. Y este es como el pedazo de packaging. Que viene con el limonero para colgar. Que viene... O sea, claro, que esto... Esto... Si necesitas llevarte tus cuadros a algún lado, te... Ay, lo que pasa que ahora... Bueno... Todos los que tiene... Todos los que llevaron carpetas en su vida saben del valor añadido que tiene este lacito. Este sonido es muy toco esto. Este... A ver... Sube, sube. Es muy toco esto, ¿eh? Esto... El sonido este de la... De esta, bueno. Entonces, tú abres aquí tu caja de posterit. Vamos a ver si se ve muy bien. Se ve aquí un pacha... Un pacachín impoluto. Bueno, y... Tenemos aquí un cuadrito que viene con su... ¿Cómo se llama este papel? Papel pinocho, ¿no? Papel de seda. Papel de seda. Con su... Este papel de seda que ahora se ha encargado el papel de seda con el logo y todo. Mira, aquí he roto. He roto es posterit. Rompe, rompe. Mira, aquí... La jirafa. Con terremota. Este sería la jirafa. Esto cuando remodele el salón... Lo vamos a colgar. Creo que este es el gorila. Aquí estamos. Muy te gustó eso. Es brutal, ¿eh? El gorila es que me flipa. Sí. El ojo que tiene. La mirada. Tiene ahí como el párpado un poco caído. No sé. Es inquietante. Es inquietante. Sí, sí. Pero te mira... O sea, te mira un poco ahí como con una especie de sabiduría. Te está mirando como diciendo... ¿Qué buscas? ¿Qué has venido a buscar aquí, humano? Y mi favorito personalmente de los animales, que es la cebra. Que es muy chulo. No sé. Y yo te traje uno. ¡Hala! Ya, no tengo pared. Para que completes la colección. ¡Ay, qué bien! Muchas gracias, joven. ¡Ay, qué emoción! Muchas gracias. A ver. ¡Uy! El mundo lo va a ver antes que yo. ¿Está bien puesto? ¡Ay! ¡Hostia! ¡Qué guapo! La serpiente. Bueno... Es el cocodrilo. Claro, tuve mis dudas. La serpiente es otra. Es el cocodrilo. La serpiente es la que hace así, sí, sí. La que tiene escamas. Dios. Básicamente. ¡Gilipollas! Hostia, Yanni, muchas gracias. Este también es uno de los que más gusta el cocodrilo. Sí, este está muy guay. Este está muy guay. Dios, es que además es como súper anfibio, ¿eh? El ojo. Estos cuatro fueron los primeros. Estos cuatro fueron los primeros animales. Pues mira, ya tengo el set original. Me tendrás que decir el orden adecuado de colores para colgarlo. Porque claro, esto es verde, negro, amarillo... ¿Qué me he dejado? Blanco. Bueno. Verde, negro, amarillo, marrón, blanco. Bueno, he dicho cinco colores y son cuadro. Algo he dicho mal. Pero bueno, nos entendemos. Ojo, Yanni, pues muchas gracias. Luego te doy un abrazo y un beso. Sí. Vale, pues esto ha sido un poco posterit. Vamos a ver un poco... Hemos hablado de miedos, de cambios, de tal, durante el antes, ¿vale? Durante ese proceso hasta llegar a esta realidad que nos rodea aquí en el salón. Y bueno, yo te quería preguntar un poco por tu... O sea, yo intuyo que esto ha supuesto en ti una transformación personal de algún tipo. Porque no creo que... O sea, entiendo que esto te baña o te emocionalmente no te deja inmune. Además... Es loco porque en realidad es como que es una transformación, pero una vuelta para atrás. Una vuelta a Buenos Aires. Una vuelta a lo que uno siempre termina como dejando de lado por otras cosas. Entonces, en verdad, la transformación fue toda la anterior. Ahora es como si volviera a ser quien era. Y creo que a todos nos pasa un poco eso. ¿Sabes qué me estaría acordando? Cuando contaste en otro podcast, cuando tuviste que dejar todo en Argentina... Sí. Y que tu madre lo tiró todo. ¿Te acuerdas? Que te tiró todas las pinturas, todas las... Bueno, mi madre, pobre, ¿no? Pobre. Que no sabía, sí, sí. No sabía, mi madre, fue toda la situación en general. Bueno, sí, 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 sí. Sí. Pero al final, cuando uno emigra, también deja muchas cosas atrás. La familia no te puede guardar todo siempre. Pero después va pasando la vida y uno se va como abandonando. Entonces, como que de repente poder volver a quien uno era, es como que... Esa es la transformación, en realidad. Dios, qué emoción. Sí, el volver. Y creo que nos pasa mucho. De hecho, hicimos un video con Agus. Sí. Agus, el video presentación que lo tienes en Instagram. No lo tengo, pero lo voy a subir. Sí, verdad, que lo quise compartir y no lo tenías. Sí, lo tengo que subir. Y mucha gente se sintió como muy inspirada porque creo que lo que me pasó, nos pasa a todos. Nos pasa a todos. Y vamos como dejándonos de lado para poder afrontar la vida misma. O sea, yo soy madre, al final tengo responsabilidades y siempre como que vamos más como a lo seguro. Entonces, no sé, igual tal vez mi consejo, mi mensaje es que aunque parezca que no hay como un camino o que es difícil o que hay que tener como más seguridad, está bueno volver a quien uno es y a quien tiene en el fondo. Y después las cosas se acomodan, se van acomodando, pero hay que confiar. Es difícil a veces confiar. Tú no lo sabes, pero Paula le ha dado un botón en ese cacharro que da aplausos. Ahora mismo estaba viendo aplausos. Es que la he visto cómo le daba. Es que esto es nuevo en el podcast. ¡Qué bonito! Te iba a preguntar si esto había sido liberador para ti. ¡Guau! Vamos, o sea, ya has respondido, pero bueno, adelante. De repente fue como que me pasó un día que me había encargado el dueño de un bar argentino, unas cosas como de Argentina para decorar el bar. ¡De Maradona! Me desperté a las 10 de la mañana, me hice un café y tenía que pintar a Maradona y dije, no puede ser, no puede ser que te hacía mi vida. En serio, en serio, es como todo. Cada vez que alguien me escribe algo, el otro día una chica me encargó una acuarela de su perro y se la mandé a la noche cuando la terminé y me desperté a la mañana con mensajes de ella como estoy llorando hace un montón, muchísimas gracias, qué lindo, qué emotivo. Y es como, guau, no puedo creerlo. ¿Qué estuve haciendo todo este tiempo en mi vida? Como de repente, sí, fue muy liberador. Muy liberador. Ahora hay que trabajar para sostenerlo. Claro. Te iba a preguntar justo, lo siguiente que te quería preguntar era, ¿cuáles veías tú que iban a ser los nuevos retos? Porque has tenido una serie de retos para poder montar esto. Sí. Pero entiendo que ahora verás otras sombras en el camino. Sobre todo, montar la tienda de manera digital, porque yo sé mucho sobre tienda física, pero no sé nada sobre tienda digital. Entonces, ese es el desafío. Poder transmitir vía redes quién está detrás, de qué manera hago las cosas. Claro, es que además tú tienes mucha experiencia de comercial y de ventas y eres muy buena, pero claro, no es lo mismo tener que vender cara a cara que vender en la calle parando a la gente, que vender por teléfono, que vender tarjetas de crédito, que vender cremas, que vender cuadros, que vender relojes. Entonces, claro. Al final creo que hay como una capacidad de transmitir al otro, que eso es... Vendas lo que vendas, lo tenés. Pero claro, por eso ahora estoy con lo de... Voy a tener que hacer videítos de... Bueno, pues este cuadro... Esa es una asignatura pendiente también, ¿no? Para ti las redes sociales, los directos, los vídeos... Tampoco es que me muero de vergüenza. O sea, solamente es como que encontrar la voz propia, ¿no? Dentro de todo eso. De repente ves a otras personas haciéndole... Así no lo voy a hacer. Pero el otro día me pasó que estaba scrolleando y veo a Ricardo Darín presentando su obra. Y dije, ah, bueno, hasta Darín lo hace. Si Ricardo Darín lo hace, ¿cómo lo voy a hacer yo? O sea, está bien, está bien. Estamos bien. Yo no te mando a Ricardo Darín, pero de vez en cuando te mando a un tío con un tractor, a un tío arreglando motores. O sea, la gente hace directo de todo. Bueno, ahora cuando consiga capitalizar el paro y me pueda comprar todas las herramientas, haré directos y todo esto porque ahora lo tengo muy precario. Yo creo que los directos lo puedes petar mucho porque ya te digo que a la gente en TikTok y en Instagram... Sobre todo en TikTok yo creo, pero también Instagram y YouTube tienen. O sea, ya te digo, es que ves... O sea, hay directos muy absurdos. Recuerdo el otro día que había dos señores en un lago con el agua hasta el cuello, ahí quietos sin hacer nada. Y eso era el directo todo el rato. Bueno... Pero luego hay directos de un tío abriendo motores y cogiendo el líquido de la gasolina, otro tío con el tractor talando árboles y van hablando con la peña. Entonces tú ahí pintando, hablando con la peña, yo creo que puedes tener... Sí. No sé, puedes tener tu público. Así que a ver si hay suerte. Te quería preguntar por tus procesos de creativos. Antes has hablado un poco de las ocurrencias y tal, pero yo entiendo que no es lo mismo pintar como pasión, no como hobby, como pasión, como algo que haces porque lo deseas en un momento dado, a tener que pintar porque, ostras, tengo que sacar más colecciones para Posterit, me han encargado tres retratos y tengo que hacerlos, voy un poco ajustada de tiempo... O sea, a mí los retratos siempre me gustan pintarlos, aunque sean encargos. Me moviliza igual, porque me empatizo igual y me pongo en el momento... O sea, no has sentido en ningún momento dado el decir... Porque muchas veces lo que es una pasión, cuando se convierte en un trabajo... No, por ahora más bien hay un montón de otras gestiones que me sacan el tiempo de pintar. El otro día estaba como agobiada y, claro, yo para mí, para relajarme, pinto. Entonces me puse a hacer la colección del abecedario porque dije, bueno, esto es algo que lo puedo sacar así, pero por lo menos me siento a pintar. Por lo menos hago algo, ¿no? Me siento a pintar porque entre la web, ir a correos, todo... Era como... Tu relación con el arte entonces sigue siendo sana. Sí, súper sana y cada vez más sana. Cada vez más sana. Ahora sigo una chica también que tiene un canal de arte que ella sacó un libro que se llama Un Van Gogh en el Salón, Clara, y cuenta las historias, cuenta historias del arte, pero de manera muy cercana. Entonces ella está haciendo ahora visitas guiadas en el Prado y el otro día lo vi inmediatamente. Fue como... Ahora con Ceci también estamos viendo de organizar... Sí. Con Ceci, estamos viendo de organizar una visita al Thyssen donde cada uno se prepare un cuadro y vamos y lo presentamos todos. Me acuerdo que hace un par de años Ceci ya organizó... O bueno, antes de la pandemia fue organizó una visita al Prado. En el Prado. Sí. Ya hizo una visita espectacular. Guiada. Vamos a ir acabando. O sea, a mí lo que me gustaría oír, o me quería oír hoy, que yo creo que ya has dicho, es que esto no supusiese como un caer en la rutina para ti. O sea, que la acuarela se convirtiese en como... No. A como un nótono y una obligación. No, aparte como están las dos, es como que voy cambiando de una a otra y cuando estoy un poco saturada de la web, hago un retrato de alguien y ya está. Ya dormí. Vale, pues vamos a ir acabando y antes de hacerte la famosa última pregunta que tú ya respondiste en su día de qué le pides a la vida. Vamos a ver si ha cambiado, qué le pides a la vida en esta ocasión. Te voy a decir una frase con la que casi despedías el podcast en la otra ocasión para preguntarte por el futuro, ¿vale? La frase que dijiste, que la verdad es que la escribí porque me impactó, es sé que hay un camino, no sé cuál es el final. Entonces, te vuelvo a traer la frase. Lo mismo. Creo que sabes cuál es el camino, no sé si sabéis cuál es el final. Ahora, lo que pasa es que estoy en el camino así, como... O sea, ya has encontrado el camino. Claro, no lo veo ahí, el camino. Ahora estoy acá y tampoco sé cuál es el final, no tengo ni idea, pero es como voy haciendo, como parando en todos lados. ¿Lo estás disfrutando del camino? Sí, a tope. ¿Te lo has pasado bien? Muchísimo. ¿Qué le pides a la vida, Yanni? Le pido... Hay que firmar el cuaderno, se firma la página y despedimos enseñando. ¿Puede ser tu firma falsa o, en tu caso, tu firma artística? Por favor. Por favor. De hecho, revisé y firmaste terremota, literalmente terremota. Bueno, o sea, le pido a la vida primero que se calme un poco el planeta, lo primero, que nos calmemos todos un poco y después que pueda sostener esto, que pueda ser de esto. Mantener la tienda, que me funcione, que me dé tranquilidad para poder seguir pintando retratos y repartiendo alegría a través de mis cuadros y a todo el mundo. Me gustó mucho lo que dijiste antes de que el arte pueda entrar en todos los hogares, ¿no? Sí. Pues alegría y arte. Yanni, muchas gracias. Qué bonito. Muchas gracias a vos. Muchas gracias a ti. Pues nada, emocionados, nos despedimos de Yanni y nos vemos en dos semanas en un nuevo podcast que no vamos a grabar ahora, ni nada parecido. Así que nada, amigos, esto ha sido Kombucha, Vino y Yanni Terremota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!